Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a actualizar el launcher de sistema de nuestros teléfonos de Xiaomi Y va a venir una nueva novedad dentro de este launcher de sistema que estoy seguro que te va a gustar Así que si quieres saber de qué novedad se trata, no te voy a esperar más E iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y como les dije tenemos una novedad Esta novedad ya estaba presente en los teléfonos que tenía en la ROM china Sin embargo acaba de llegar a la ROM global ¿Y de qué se trata? ¿Es más fluido? ¿Es más rápido? Bueno, fluido está bastante bien, lo he probado en teléfonos con Android 13 Aquí tú puedes ver, ingreso a las configuraciones Voy aquí al teléfono y en ambos dispositivos estoy con Android 13 Bueno, aquí estoy con Android 13 Y aquí en el Redmi Note 12 Pro Plus 5G tengo aún Android 12 Bueno, vamos a ver si es que está funcionando aquí en Android 12 y aquí en Android 13 Fersabala, ¿y de qué novedad me traes? Si es que realmente merece la pena o no actualizar el launcher de sistema de mi teléfono de Xiaomi Y es que ahora cuando deslizas de arriba hacia abajo te aparecen algunas aplicaciones que tú utilizas más Y además te aparecen dos widgets con accesos directos súper interesantes Como por ejemplo ir al almacenamiento de tu dispositivo O quizás limpiar la memoria caché De esa manera vas a poder tener más memoria caché en tu dispositivo Está bastante interesante, ¿verdad? Entonces de esa manera vamos a tener acceso a nuestras aplicaciones E incluso algo bastante interesante aquí en esta nueva función que nos aparece chicos Es lo siguiente Por ejemplo, no solamente puedo buscar aplicaciones Sino también puedo buscar en la web Por ejemplo, ¿cuál es el precio del dólar hoy? Solo puse dólar hoy y aquí yo puedo dar tap en buscar De una manera más sencilla sin necesidad de estar entrando a ningún navegador Y no solo eso, sino que también puedo buscar mis contactos de teléfono Como por ejemplo, a ver, voy a buscar un contacto que yo tenga por aquí Boba, y aquí está, Luis Boba nuevo Entonces de esa manera yo solamente haciendo tap allí Tengo acceso a mi contacto Entonces aquí vas a tener un buscador realmente completo No solamente te va a buscar aplicaciones Sino que también te va a buscar contenido web, tus contactos, etc. Tiene muchas funciones que buscar dentro del dispositivo Y lo puedes configurar aquí en los tres puntitos de la parte superior Como tú puedes ver, aquí vas a ajustes Y aquí tú vas a poder seleccionar qué es lo que quieres que busque Por ejemplo, si no quieres que busque tus contactos, lo desactivas Si no quieres que busque tus archivos locales, lo desactivas En el caso mío, sí quiero que busque los contactos También te puede buscar ajustes del sistema Bastante interesante, ¿no? Te puede buscar aplicaciones, contactos, etc. Entonces aquí tú lo puedes seleccionar Qué opciones quieres que te busque Y qué opciones no quieres que te busque Fersa balas y deslizo así Y solo me aparece esta nueva opción ¿Cómo es que puedo tener acceso a mi centro de control? Y para eso también es bastante sencillo Solamente tienes que subir tu dedo un poco más Y deslizar desde la parte superior De esa manera Solamente tienes que subir un poco más Y así vas a ingresar al centro de control Y de este lado a las notificaciones Bastante interesante ¿Te gusta o no te gusta esta nueva opción? E incluso te aparece una nueva opción dentro de las configuraciones Vamos a ir aquí a las configuraciones Y vamos a ir a donde dice pantalla de inicio De esta manera Vamos a la opción donde dice pantalla de inicio Y ahora nos aparece una opción más Esta que dice deslizar hacia abajo En la pantalla de inicio Ingresamos aquí Y ahora puedo tener O la opción buscar O la opción centro de notificaciones Y centro de control De esa manera cuando nosotros deslicemos Vamos al centro de control O aquí vamos al centro de notificaciones Pero si no quieres Recuerda que puedes ir aquí a las configuraciones Pantalla de inicio Desliza hacia abajo Y poner el buscar De esa manera vas a intercambiar al buscar Y si quieres tu centro de notificación Vas un poco más hacia arriba ¿Cómo lo puedo tener Fersabala? Como tú puedes ver En este otro teléfono En el Redmi Note 12 Pro Plus 5G No tengo esta función Voy aquí a configuraciones Voy aquí a donde dice pantalla de inicio Por aquí pantalla de inicio Y no tengo esa opción Que dice desliza hacia abajo Entonces lo que vamos a hacer juntos Es que vamos a actualizar Nuestro launcher de sistema Así que vamos a ir al link Les voy a dejar aquí abajo en la descripción Y nos va a aparecer una página de esta manera Solamente tenemos que descargar Aquí donde dice mi launcher GL Que es la versión global Fersabala Entonces solamente esperamos que descargue Son aproximadamente 20, 25 MB Así que va a descargar bastante rápido Dependiendo de la velocidad de tu internet Deslizamos para ver cómo va la descarga Recuerden que estoy instalando también yo Este teléfono que tiene Android 12 Y vamos a ver qué tal está funcionando Le voy a dar tap en actualizar Porque es launcher de sistema Yo ya tengo uno Y es la versión global Es la versión release Para algunos que lo conocen Por su nombre en código Y ya pasó la prueba de seguridad Recuerden que esta prueba de seguridad Es por Avas Le doy en abrir Y no va a abrir absolutamente nada Eso es algo normal Y muy bien Ahora vamos a ver Si es que me aparece El nuevo launcher del sistema Solamente tendría que deslizar Y como ustedes pueden ver En Android 12 no está funcionando Si en Android 12 no está funcionando Entonces ya saben Que teléfono si está funcionando Y en que otros no está funcionando Desafortunadamente si tienes Android 12 No va a funcionar Pero si tienes Android 13 Como es el caso de este Redmi Note 11 Pro versión 4G Si va a funcionar Android 12 Así tengas un teléfono más actual No va a funcionar Y ahora lo voy a instalar En mis otros dispositivos Que si tienen Android 13 Así que ya te ahorré bastante tiempo Si tienes Android 12 No va a pasar nada En tu dispositivo Solamente vas a tener Una versión de Mi Launcher Más actualizada Y si te gustó este video Ya sabes que es lo que tienes que hacer No olvides darle manita arriba Suscríbete Déjame un comentario Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fersabala Chao chao